Y ahora nos comunicamos vía Skype con el doctor Pedro Belli, economista, exfuncionario del Banco Mundial. Pedro, gracias por estar con nosotros. Estas proyecciones económicas del Banco Mundial hablan de un decrecimiento de menos 5% este año. ¿Qué significa eso en términos económicos para las empresas y en términos sociales para las familias nicaragüenses? Las proyecciones del Banco Mundial significan, en primer lugar, menos empleo y, en segundo lugar, menos ingresos para las familias, lo cual significa más pobreza y más miseria para el país. Eso, en pocas palabras, es lo que eso significa. Eso ya lo estamos viviendo en este año 2019, pero también dice el Banco Mundial que esta recesión continuará en los próximos dos años, que en 2020 tendríamos un decrecimiento de menos 0.5% y en 2021, aunque sería positivo, siempre sería menor del 1%. ¿Cómo se puede medir el impacto acumulativo de estos cuatro años de recesión económica? Es muy sencillo. La manera de medirlo sería comparando lo que hubiera sido con lo que va a, en realidad, ser. O sea, viéndolo como veríamos nosotros a una compañía que tiene un incendio que se le desbarata en sus medios de producción y entonces tiene un seguro que es el seguro del ingreso cesante. La diferencia entre el ingreso cesante y lo que reciben, eso es la pérdida y eso es lo que nosotros estamos recibiendo. Lo que pudimos haber crecido comparado con lo que en realidad estamos creciendo y eso es una pérdida tremenda. En cuanto a las proyecciones de 2019, yo creo que el 5% es más o menos lo que casi todas las personas que han hecho una previsión están de acuerdo. Por ejemplo, para citarte el economista, el economista dice que es 5.5%, FUNIDES dice que anda como por 5%, así que por ahí andan todas las proyecciones para 2019. Para 2020, la del Banco Mundial es de menos 5%, pero mucho más optimista que la del economista, que dice el economista o The Economist, que va a decrecer en 2.6%. Cualquiera de las dos, eso significa de vuelta, ¿no? Mayor desempleo, mayor miseria, una situación que desde el punto de vista económico prácticamente se está volviendo insostenible. Y eso va a significar también probablemente mucha gente que se vaya de Nicaragua y se van a ir, los que tienen más iniciativas y más medios de ganarse la vida afuera, o sea, de las mejores personas que existen en el país son las que se van a ir. Estas proyecciones, sin embargo, contradicen los pronósticos del gobierno. El pronóstico del gobierno es de un menor decrecimiento este año y alega el presidente del Banco Central que el próximo año vamos a tener un crecimiento entre 1 y 2 y que un año después Nicaragua va a estar creciendo al 5%. ¿Cómo se puede sostener la credibilidad del Banco Central con esos pronósticos frente a esta diversidad de análisis del Banco Mundial, de The Economist y de otras fuentes independientes que están indicando lo contrario? Bueno, yo creo que el Banco Central tiene un incentivo para poner la economía un poquito más optimista porque sencillamente tiene que responderle al gobierno y el gobierno está diciendo a través de sus voceros de que la situación aquí está normal y de que nosotros estamos creciendo, de que nosotros estamos muy bien y que eso en ese momento saliera el Banco Central y decirle no señores, ustedes están equivocados, ustedes están demasiado optimistas, nosotros estamos más de acuerdo con lo que dice el Banco Mundial y con lo que dice el Economist y probablemente con las previsiones del Fondo Monetario después de que venga la misión. Eso no lo vas a ver nunca, jamás. El Banco Central nunca va a contradecir al gobierno. Pero la responsabilidad de un servidor público en todo caso es atenerse a los hechos. ¿Acaso no enfrenta el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía un dilema ético, un dilema profesional cuando están falseando las cifras o es que están partidariamente alineados con el gobierno, no tienen un criterio propio como servidores públicos? Bueno, es que una cuestión es pintarte un futuro muy bróspero, pintarte un futuro muy bonito que como no se ha dado no puedes decir vos, ustedes están mintiendo. Y otra cosa es decir lo que pasó no fue lo que dicen los otros independientes, sino lo que nosotros decimos. El gobierno en este caso está diciendo dentro de un año, dentro de dos años las cosas van a ser mejor. Pero eso no lo sabremos sino que hasta que pasen el año y los dos años y nosotros podamos decir mire, ustedes se equivocaron. Ahorita es muy fácil decir dentro de un año o de dos años va a haber más crecimiento. Pero eso no necesariamente se va a dar. Así es que yo no veo de que haya un gran conflicto ético en ese caso. Lo que sí está obligado del Banco Central sería a discutir sobre qué bases está haciendo esos pronósticos. Porque si nosotros vemos lo que ha pasado en lo que va de este año, lo que vemos es en realidad una cifra muy deprimente. Por ejemplo, las exportaciones en lo que sabemos que es solamente el primer trimestre de 2019, es lo único que ha publicado el Banco Central, las exportaciones han caído en 13%. La inversión directa extranjera ha caído en 71% y las importaciones en 19%. Con esos datos yo veo muy difícil que vos vayas a decirle que dentro de un año o dos años las cosas se van a mejorar. ¿En base a qué? Porque esa caída no es una caída debido a factores económicos, es una caída debido a factores políticos. Y a eso lo hemos discutido, todo el mundo lo sabe, y sabemos que mientras los factores políticos no se solucionen o no se vayan, pues no haya una estabilidad política, no vamos nosotros a tener crecimiento económico. Eso es muy difícil. Ahora, ¿la recesión, la economía toca fondo? Hay gente que dice, bueno, pero no se ha producido un colapso, o ya llegamos a un punto en el cual se normaliza ese nivel de recesión, o podemos llegar a una situación peor. Claro que podemos llegar a una situación peor, no hay ninguna duda. Por supuesto que sí, porque eso de que ya tocamos fondo, yo no sé si le puedes dar vos un fondo a la economía, de si podríamos llegar perfectamente a la situación de Venezuela. No te estoy diciendo que vamos a llegar, pero eso sí que ya aparentemente es tocar fondo. Nosotros ya pasamos por recesiones peores en los 80, y podría repetirse, sí se podría repetir. Colapso, yo pronostiqué colapso, te acordás la última vez que platicamos, yo te dije, podría haber un colapso económico, y ahora de que la economía se haya caído 4%, el año pasado, en 2018, que se caiga 5% este año, y que se vuelva a caer el año que viene, aun cuando sea medio por ciento, si eso no es un colapso económico, yo no sé cómo vamos a defendir un colapso económico, a menos que, digamos, aquí no va a haber ninguna actividad económica. Sin embargo, el gobierno puede seguir pagando la planilla del Estado, del sector público, puede mantener el subsidio del transporte público, estamos viendo cómo explotó Ecuador cuando se produjo un incremento del precio de los combustibles, en Nicaragua se mantiene una tarifa de transporte público con un gran subsidio, y también el subsidio de la energía. ¿Puede el gobierno seguir manteniendo esos subsidios y esos gastos del sector público por uno, dos, tres, cinco años más? Sí, sí los podría tener, pero dependiendo de una cosa, y es de que él va a tener que recortar en algún momento. Lo mismo habíamos dicho la vez pasada que platicamos, que lo que va a recortar el gobierno, primero es la inversión pública, que ya la recortó. En segundo, va a ser los sueldos y salarios, que los va a recortar, y en eso va a empezar a recortar aquellos sueldos y salarios de las personas que son menos adeptas al gobierno, para tener solamente los que en realidad favorecen al gobierno dentro de la planilla. Eso probablemente es lo que va a suceder, que lo pueden hacer, sí, pero no lo pueden hacer manteniendo todos los gastos por igual. Él, algo va a tener que recortar. Si no hay salida económica, y más bien la economía tiende a deteriorarse o a colapsar, como lo estás describiendo, sin una salida política, ¿cuáles son los elementos de presión que pueden ejercer los actores económicos para buscar esa salida política? ¿Pueden ejercer mayor presión los grandes empresarios, la comunidad internacional? Vos decís que en el sector público no existe ninguna esperanza de un cambio, pero vamos, los otros actores económicos, ¿qué pueden hacer? Bueno, la misma economía le va a poner una presión tremenda, porque en el momento en que empiecen a recortar gastos, más fuertemente lo que han hecho, van a crear más desempleo, lo cual va a crear más presión, va a crear más miseria, y eso lo va a poner a ellos contra la pared, eso es casi inevitable. Ahora, ¿qué se puede hacer? Platicar con ellos, platicar con el gobierno y decirles, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Hasta cuánto están dispuestos a que caiga la economía? Porque mientras la situación política no se mejore, no se componga, nosotros no vamos a tener una economía voyante, eso te lo puedo asegurar. Estamos pendientes del resultado del informe de una comisión diplomática de la OEA, que podría conducir a nuevas acciones dentro de la OEA en relación a la aplicación de la Carta Democrática, ¿puede tener eventuales sanciones económicas, un mayor agravamiento en la situación económica? Sí, se podría tener. Es decir, todavía hay una serie de instrumentos que mundialmente se pueden aplicar, pero cada instrumento que apliquen, cada sanción que pongan, al menos de que sean sanciones individuales, sanciones globales, eso nos va a causar un decaimiento en la economía, menos crecimiento, más desempleo, más miseria, y yo no sé hasta cuándo cuál es el aguante del gobierno en cuanto a la miseria del pueblo. Si ellos están dispuestos a quedarse, a mantener este impasse político, a no hacer ningún cambio, a despecho de lo que suceda en la economía, pues hombre, vamos a tener un futuro muy fregado. Gracias al economista Pedro Belli. ¡Suscríbete al canal!